¿Qué es el velorio de la sabiduría? Bueno, hoy día tuvimos que salir de casita al velorio de la abuela de un... bueno, un tío abuelo y... nada, hay algo que me gusta en realidad de los velorios que es que hay mucha sabiduría, ¿no? y después de esa dosis de realidad y sabiduría nada, hemos venido aquí al cortijo encontrarnos con Piero para definir algunas cosas sobre un proyecto y hemos encontrado esto súper chévere ¡El Deporte! Maestro, muchísimas gracias. ¡Gracias!